La segunda media hora de este espacio Realidades y Opiniones son las 6 de la tarde con 37 minutos y déjeme darle de agradecimiento a las empresas, a este clúster, que gracias a ellos, a nuestros invitados y a usted que nos ve y nos escucha Realidades y Opiniones está vigente, camina, transita y va para mucho, mucho, mucho tiempo Maco, Mangueras y Conexiones, El Pollo Feliz, Hotel Holiday Infimza Golden, Flor de Aloe, Plaza Dorada, Linden, Publixi, Hacienda San José Actipan y Vimatec. Gracias, mil gracias por darnos su apoyo y su respaldo Gerardo Pérez Muñoz Buenas tardes, ¿cómo estás? Tocayo ¿Qué miradas críticas tiene usted para hoy, en esta tarde lluviosa que ya no sabe uno ni qué ponerse? Ni qué usar en la mañana, mediodía y en la noche Exacto, estos días han sido de las tres estaciones del año en un día Pues es parte del cambio climático que habría que aquí sí acuñar o hacer nuestra la frase de hay que cambiar el sistema, no el clima Desde luego, el clima no lo podemos cambiar, por favor No, pero ¿cómo el sistema está alterando todo el ciclo? Claro, claro, claro Y cómo hay una pérdida grandísima de biodiversidad Y bueno, antes de entrar al tema que tiene que ver con lo que va a suceder este domingo, que es el primero de mayo el Día Mundial del Trabajador Hay que recordar que el viernes pasado justamente fue un aniversario más el aniversario número 52 de la primera marcha justamente en defensa del medio ambiente en los Estados Unidos ahí llevó a cabo con un ex senador Gaylord y convocó en aquel entonces nada más para tomarlo como referencia para este día viernes pasado a 20 millones de ciudadanos norteamericanos ¿Cuánta gente marchó este viernes recordándonos el Día Mundial de la Madre Tierra en México? Ni o no Cero Ese es el grado de conciencia que tenemos y obviamente en los años 70 que fue la primera marcha pues había peores condiciones que ahora no había celulares no había computadoras era más difícil convocar a la gente y este político norteamericano logró sacar a la calle a 20 millones de personas nada más solo en los Estados Unidos 20 millones 20 millones y ahora pero ni un arma y ahora y siguiendo con la historia de los norteamericanos bueno, el día domingo se conmemora un aniversario más de los mártires de Chicago y de Blanco particularmente de los mártires de Chicago ahorita le entramos a Río Blanco y esto fue justamente por todo este movimiento que se dio en 1886 en Chicago una gran movilización que para aquel tiempo y momento en Chicago llegó a juntar a más de 40 mil trabajadores peticiones muy elementales el número de horas trabajaban 14 horas diarias para pasarlas a 8 horas salario, etc. ¿por qué mártires de Chicago? llega la policía lo reprime detienen a más de 30 manifestantes y en el mes de julio decapitan literalmente ahorcan a 5 trabajadores de estos 8 de estos 20 de estos 30 que apresan fueron ¿cómo se llama? ahorcados 5 trabajadores en memoria a ello se instituye el 1 de mayo porque es el 1 de mayo cuando se da esto y es una lucha que trasciende a Chicago y se habla de que en este tiempo hubo más de 50 mil huelgas paralelas una gran movilización social algo que hoy no tenemos se perdió y hacia 1889 en una cumbre o en una reunión del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional al igual que las mujeres que en el caso del Día de las Mujeres Trabajadoras inicialmente ahora ya se le quitó lo de trabajadoras se instituye a nivel mundial el conmemorar el 1 de mayo pero como todo lo que tocan los gringos también son paradojas y quieren resignificar o quitar la memoria histórica fue en 1887 cuando el presidente norteamericano Grover Cleveland corre en vez de que se haga él le llama el Labor Day el Día del Trabajo lo corre de mayo a septiembre y en Estados Unidos paradójicamente donde se dan los hechos históricos el Día del Trabajo se conmemora en septiembre no el 1 de mayo no el 1 de mayo igual le hicieron con que después lo pasan acá hoy en muchos sectores sociales se ha ya adaptado y adoptado el Halloween por ejemplo lo hicieron también con el movimiento de las obreras que fueron muertas las asfixiadas obreras textiles que murieron asfixiadas y que dio pauta y margen a la creación del Día Internacional de la Mujer así es pero bueno hay todo pero son dos hechos muy similares no vaya claro porque ambos eran obreros y obreras sí efectivamente pero como lo resignifican todo para borrar esta memoria y luego te hacen hasta películas claro claro y luego te la compras además y las compramos claro y las consumimos y bueno en esto en esta lógica hay que ver también el enorme trabajo que hizo Ricardo Flores Magón ahí sí con la huelga de Río Blanco y Cananea y todo este corredor de Puebla Tlaxcala Orizaba Veracruz las huelgas textiles y eso se debió al partido laborista mexicano encabezado por Ricardo Flores Magón que curiosamente o bueno fue el primero tenía un órgano de difusión llamado regeneración a través de este órgano era como convocaban a la gente a organizarse y a luchar y acá no podemos olvidar tampoco a líderes sindicales muy importantes particularmente a partir de los años 50 como la enorme huelga llevada a cabo y liderada por un maestro de la montaña de Guerrero como fue Otón Salazar Ramírez el maestro Otón Salazar no podemos olvidar al hombre de Espinal Oaxaca Demetrio Vallejo que estuvo más de 13 años junto con Valentín Campas Salazar también ferrocarrilero la lucha de los médicos y más recientemente 1976 a Rafael Galván líder de la tendencia democrática del Suter cuando Luis Echeverría mete al ejército para parar la huelga en el Suter que bueno a varios nos tocó acá en la 15 donde están las oficinas del Suter llegaron las tanquetas rodearon y bueno ahí nos sacaron no hubo gran problema pero nos sacaron y algo que me parece importante que ya no hay líderes de este calibre como Rafael Galván es que previamente ellos como sindicalistas suscriben un documento muy importante que se llama la declaración de Guadalajara y como sindicalistas van más allá de ver solamente el rancho sindical sino se lo expresan en un proyecto de país de qué es lo que quieren como país como sindicalistas y como país pero Pérez Muñoz desgraciadamente esta historia este caminar sangriento de episodios salvajes brutales represiones brutales hoy hoy los poblanos los mexicanos al parecer perdimos esa memoria histórica porque estas marchas del primero de mayo ni pichan ni cachan ni batean se van a la playa a Agua Azul exactamente recuerdo un último movimiento fuerte de los trabajadores independientes gobernaba Mariano Piñaulaya no recuerdo si era su primero o segundo año o tercero agarra las pedradas a punto estuvieron si no es porque un estaba junto a Piñaulaya lo prácticamente lo tira al piso y salió pasó zumbándole de ahí en fuera fue uno de los últimos hechos donde los trabajadores independientes si se hacían presentes hoy fue con Moreno Valle que los concentró no sé si fue en casa o Melquiades ya no me pierdo y fueron diluyéndose 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 y luego las parten en dos la parada de independientes y los oficialistas hay que tomar en consideración el golpe que Miguel de la Madrid le da al sindicato unitario de trabajadores de la industria nuclear que estaba ahí un gran ingeniero nuclear Antonio Jergenson Tafelo que afortunadamente todavía vive Arturo Gualey y que como en el uranio ellos tenían también como sindicalistas toda una propuesta para que el uranio se enriqueciera en México se explotara y estaba la empresa Uramex evidentemente hubo injerencia externa y bueno tronaron esto y esto fue quedó un papel nada más no tronaron el sindicato literalmente iban a meter o si no es que metieron a la cárcel a varios compañeros en la época de la Madrid y cuál era la idea pues desmovilizarse a los sindicatos porque esto de los pactos económicos que tienes de acordar claro es una transferencia fue con Miguel de la MEDA y se instituyeron ahí era una transferencia del salario es decir de la fuerza del trabajo de los trabajadores hacia el capital y es impresionante a través del control que hay de los aumentos salariales ahora ahora como nos encontramos actualmente al cierre de diciembre del 2021 esto lo dice el INEGI teníamos más de la mitad de la población ocupada en México en un empleo informal y igualmente rápidamente el 24% de esta fuerza de trabajo estaba laborando en condiciones críticas y aquí viene algo también bien interesante en el 2010 en el 2010 estaban sindicalizados el 14.5% de los trabajadores de esta masa de más de 50 millones el 14% 14.5% y en el 2020 baja al 12.4% ¿Fue cuando entró a raíz del outsourcing del famoso outsourcing? del outsourcing por una parte pero también la pandemia que genera esto cosa curiosa en países como Estados Unidos Francia Dinamarca los países llamados del primer mundo tienen índices de sindicalización por encima del 80% y en México tenemos esta cifra que es el reciente 12.4% ahora quienes están sindicalizados y cayendo ojo quienes son los que más se sindicalizan que es muy contradictorio de acuerdo a Mitowski dice que la posibilidad de ser sindicalizado se incrementa conforme avanza tu nivel escolar y ya ha habido toda una tendencia de sindicalización ¿por qué lo digo esto? porque mucha gente se creyó desde un mantra que dijo Salinas de Gortari en 90 en 90 92 cuando el tratado del libre comercio es que ahora íbamos a ser no ciudadanos del primer mundo íbamos a ser consumidores del primer mundo y entonces tú ya podías elegir no sólo la esta democracia sino que consumir estilos de vida te acordarás y mucha gente se creyó administrar la abundancia y se cree que es clase media cuando una clase no hay clases medias hay el capital y el trabajo y hay en medio una capa media y que tiene que ver sí con estilos de vida pero también tiene que ver con ingresos pero esa capa media que ya está desapareciendo ya nada más queda el 12% de esa capa media no hay más de acuerdo a un trabajo de un sociólogo de la UNAM ya nada más queda el 12% que les llaman emprendedores etcétera etcétera Pérez Muñoz antes de que nos gana el tiempo dígame ¿hacen falta en México dirigentes como Fidel Herrera como Blas Chumacero o fueron ellos los causan perdón Fidel Velázquez Corrijo Fidel Velázquez Blas Chumacero hay dos poblanos también entre ellos que se me fueron ahorita sus nombres que marcaron hicieron historia sindicalmente hablando o estos legendarios dirigentes le hicieron mucho daño le hicieron el charrismo sindical le hizo daño como Elvester Gordillo como Congitut Barrios como los neocharros democráticos progresistas y de izquierda hoy que están incrustados en varios sindicatos algunos sindicatos de industria le hacen enorme Hernández Juárez Francisco Hernández Juárez ¿cuántos años lleva? pero es maoísta el señor y se reelige y obviamente ahora ya están su hermano su hermana etcétera o acá lo vimos en el colegio de bachilleros con Alberto Guerrero no la antidemocracia el control político que tuvo Fidel Velázquez la güera Rodríguez Alcaide etcétera fue nefasto fue una política de control impresionante para transferir esa riqueza ¿por qué el gobierno sí dejó sí echó abajo a Carlos Congituda tal vez el gordillo y no se metió con esos viejos tótem como Fidel Velázquez como Salinas se metió para privatizar Pemex se metió con la Quina sí pero pero dejó otro pero la de Champs sí pero la Quina estaba en contra de abrir la empresa petrolera y los otros sí esa era la gran diferencia ahora aquí tiene mucho sentido también verlo en la perspectiva de que deben ser los propios trabajadores hay un dato muy elocuente actualmente ya se permite la elección por voto directo secreto de los es esta reforma laboral sí pero esa reforma laboral a la que me refiero es producto no de la lucha de los trabajadores sino es producto de que hubo una presión de la parte sindical norteamericana con esta reforma del T-MEC del T-MEC sí 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 que ahora obligó al gobierno de México y a los empresarios a abrir el voto directo libre y directo pero no fue una no 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 fue una conquista yo creo que dentro del marco hoy lo veo así hay un líder sindical que a mí parece que tiene una visión mucho más amplia y va tejiendo alianzas interesantes que no vienen de la izquierda su padre fue del PRI que es Napoleón Gómez no me diga es el único que hoy tiene una visión trilateral de la lucha de los trabajadores pese a los 20 millones de dólares que se llevó y que se fue a auxiliar a Canadá inclusive ya hay sentencias en ese sentido usted lo ve como un como el es el único que tiene quien más no lo pregunto pregunto Agustín Rodríguez del Estuna no 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 Martín Esparza que es compadre de Osorio Ochoa claro quien tiene una visión más allá del rancho se llama Gómez Urruti a lo mejor no nos gusta ni nos gusta su pasado ni su perfil porque gracias a su padre fue minero aunque nunca tuvo votas nunca tuvo votas ni un boror por eso me salta que diga usted eso en cuanto a visión sí el único que tiene una visión está haciendo una confederación sindical así es en donde está amalgamando a sindicatos de México Estados Unidos y Canadá con este senador también de Coahuila Aguadiana que es un minero no al contrario son apuestos más bien Gómez Urrutia está siendo apoyado o digamos está tejiendo alianzas con la AFL CIO norteamericana y con Steel Walker de Canadá él regresa a México gracias a López Obrador que prácticamente le da carta blanca para que retorne y no solo le dio carta blanca sino que le hizo lo hizo senador plurinominal sí y bueno para ir cerrando creo que tampoco podemos olvidar los hechos del primero de mayo que se dieron aquí en Puebla en el gobierno de Bautista o Farril cuando estudiantes de la UAP fueron atacados y cuatro de ellos murieron entre otros Alfonso Calderón Moreno que tenía 22 años pero no solamente murió él Ignacio Enrique González Romano estudiante de la prepa de la popular tenía 17 años Víctor Manuel Medina Norberto Suárez Lara de 16 y 17 años aparte también murió un trabajador de la Volkswagen un jicamero etcétera creo que esto no estaba fuera del Carolina fuera del Carolina efectivamente y hay que recordar que este año se cumplen 50 años de los asesinatos de los compañeros y camaradas Joel Arriaga además en junio y en diciembre de Enrique Cabrera Barroso ¡Vaya historias! creo que hay que recordar algo que vale la pena de lo que dijo Marx la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la propia clase obrera la emancipación de los trabajadores no debe de venir de un mesías externo debe ser una lucha de ellos mismos con eso me quedo no debe venir de un mesías externo o dicho por López Mateos parafraseando a López Mateos los charros viven hasta que los trabajadores quieren total y absolutamente cierto total y absolutamente cierto vaya apunte su mirada crítica o sus miradas críticas de Gerardo Pérez Muñoz un verdadero deleite escucharlo y tenerlo en este espacio que además es suyo a ustedes por permitirme expresar esto no 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 total libertad plena libertad poder tener este programa y que además que tener las divergencias y los choques claro 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 somos más de 128 millones de mexicanos no vamos a poder si los dedos de la mano no son iguales si son de la misma mamá y del mismo papá ahora imagínese esto gracias gracias Pérez Muñoz Gerardo nos vemos de quechurías primero Dios y vamos a corte vamos a corte seguimos vivos claro que sí primero Dios vamos a corte regresamos las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada ven con tu familia y vive una experiencia única aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas anticipa tus compras disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia recuerda que por ti y por todos los que queremos seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada Plaza Dorada Flor de Aloe es una empresa mexicana fundada en el año 2000 que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras entre ellos se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad solicitar un crédito hipotecario jamás había sido tan fácil gracias al simulador de solidez hipotecaria podrás saber cuál es el crédito que más se ajuste a ti ingresa a nuestra página www.linden.com.mx y en la parte de simula tu crédito podrás ver todas las opciones de créditos que tenemos para ti lo único que tienes que hacer es seleccionar el tipo de crédito que necesitas el monto total de la propiedad a adquirir la cantidad de dinero que se va a solicitar a través del crédito el plazo y el tipo de tasa y finalmente podrás elegir qué institución financiera te ofrece el mejor crédito lo único que te va a solicitar lo único que te va a solicitar que te va a solicitar lo único que te va a solicitar que te va a solicitar